Diego hace unos momentos, Diego es quien conducía el automóvil que atropelló a las dos jóvenes que se encuentran graves, lo estaban buscando, hace unos momentos comentamos de esta ficha migratoria para poder localizarlo y en información de última hora confirmamos que Diego se acaba de entregar cualquier información en un momento más.